... Muy buenas tardes a todos. Señores concejales, siendo las 19 y 28 horas del día 27 de agosto, damos comienzo a la décima sesión ordinaria del año 2014. Se encuentran presentes todos los concejales. Vamos a alterar el orden del día, en atención a que ha presentado en último momento la licencia de la concejal Carolina Torrilla del Bloque del Frente Renovador. Va a asumir la banca el concejal Hernán Muerza, al cual le damos la bienvenida. Como por una cuestión de tiempo no pudimos hacer el procedimiento administrativo correspondiente, vamos a poner en conocimiento del cuerpo el pedido de licencia de la concejal Torrilla y luego haremos el decreto correspondiente. Primero le cedo la palabra, señor concejal. Gracias, señor presidente. ¿Cuándo ingresó el pedido de licencia y a qué hora? En el día de la fecha, pero bueno, eso ya está igual resuelto, así que 18.50. Es automático, nosotros hicimos aplicación del reglamento interno, así que no hay ningún inconveniente. Entonces, ponemos a consideración del cuerpo el pedido de licencia de la concejal Carolina Torrilla, aprobado por unanimidad. Leo la nota, es breve. Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de comunicarle que no concurriría a la sesión ordinaria fijada para el día de la fecha, conforme lo estipula el artículo 7 del reglamento interno, licencia especial, sin goce de dieta, asimismo comunico que será reemplazada por el concejal Hernán Muerza, artículo 8 del reglamento interno. Carolina Torrilla, presidente del bloque de Frente Renovador. Bien. ¿Algún concejal tiene alguna cuestión de privilegio para hacer? Le doy la palabra al concejal Marta Testa. Debido a un pedido de los vecinos que están linderos a la obra de la calle del Carmen, que consideran ellos que tienen poca iluminación y poco balizado en las horas de la noche, sobre todo cuando llueve. Entonces nos acercaron un pedido a ver si desde el Consejo Eleverante podíamos hacer algo para que la empresa iluminara y balizara, sobre todo en los días de lluvia y eso, que tienen miedo de que pueda ocurrir algún accidente. Gracias, señor presidente. De nada, señor concejal, cuando tengamos un cuarto intermedio lo charlamos. Le cedo la palabra al concejal Hugo Castañeris. A pesar de la presentación que se hizo formalmente de la licencia de la concejal Torrilla, digamos, como nosotros somos orgánicos y somos nosotros un cuerpo de concejales y aquí, sobre todo, somos orgánicos, repito, los concejales del Frente Paraguay, la victoria, le habíamos acordado algo, realmente no estoy de acuerdo en esta chicana política de la concejal que tiene todo el derecho de hacerlo, pero no presentarlo de la forma que lo hizo. Porque parecería ser que la concejal está jugando un partido de fútbol que cuando le interesa está adentro y cuando no le interesa sale, o mejor dicho, cuando tiene que poner el cuerpo sale y entra el suplente. Lo que estoy diciendo es, nosotros, lo voy a aclarar como jefe de este bloque, hemos discutido ante esta sesión, porque realmente es vergonzoso que la concejal haya, digamos, tomado la decisión de hacer esto, de no poner la carita a la caripela porque dice muchas cosas, pero cuando tiene que poner la carita a venir acá y bancársela, no lo hace. Entonces, yo hago esta aclaración, señor presidente, porque tengo un escrito clarito y quiero decirle a la concejal realmente que la verdad que me molesta y me duele muchísimo. Hola, porque no es la actitud que nosotros realmente, quienes estamos sentados acá, que debemos tener, digamos, es la actitud de responsabilidad y de compromiso con la comunidad como tantas veces ella dice tener. Entonces, realmente, la verdad que me duele y vuelvo a repetir, insisto, en que yo no estaba de acuerdo con esta votación de darle de mi votación, digamos, el voto positivo por su licencia, pero bueno, lo convenimos con los concejales de nuestro bloque y dijimos que debe ser así. La verdad que es lamentable, presentar una licencia dos minutos o diez minutos antes de la sesión para que se siente supuestamente un concejal que ya asumió que tiene todo el derecho de hacerlo, no es por eso. Y como usted bien dijo, señor presidente, es claro el reglamento interno al respecto. Realmente, lo que digo es que la actitud de la concejal es bastante triste, porque hay que bancársela, hay que sostener con el cuerpo lo que se dice y más cuando se mediatiza y supuestamente hablan un montón de bolazos que después hay que sostenerlo acá en la sesión. En principio, señor presidente, yo lo voy a hablar en función de como presidente de este bloque. Venimos a este recinto a presentar claramente una cuestión de privilegio sobre la cual queremos dejar un nuevo antecedente por dos razones, señor presidente. Porque lo que venimos a plantear afecta en general el funcionamiento de las instituciones democráticas y por otro lado, porque sigue afectando en particular el funcionamiento de este cuerpo. Sabemos claramente, señor presidente, que los concejales del Frente Renovador no se caracterizan precisamente por tener una relación armónica, equilibrada o normal, ni siquiera puertas hacia adentro de su bloque. Prueba de ello es el papelón institucional soportado en la primera sesión del cuerpo y las continuas chicanas y agresiones que se autogeneran a sí mismos. Y de más le digo, señor presidente, quien le habla, se lo comentó en su momento cuando estoy comentando esto, les dije, eviten el papelón. Y sin embargo, hicieron oídos sordos, que eso es llamativo. Está claro también, señor presidente, que este tipo de comportamiento y reiteración de bochornos institucionales cuentan con el acompañamiento de algunos medios en los cuales nuestra voz, nuestros proyectos, nuestros debates en el Consejo Liberante son censurados e ignorados sistemáticamente. Por eso hago un pequeño paréntesis y agradezco siempre profundamente a todos ustedes, estos de momento miembros de la presa, que están presentes con sus cámaras y que por lo menos están mostrando lo que se dice y se discute en esta sesión. No obstante, por esto último, ya estamos absolutamente acostumbrados, aunque no resignados, porque no nos resignamos al que algunos pocos, en nombre de la democracia, ignoren sistemáticamente las voces de los concejales del Frente para la Victoria, que debaten, trabajan y articulan en el día a día en este Consejo, basado en el cumplimiento de nuestra plataforma electoral y en los compromisos asumidos con la comunidad de Cañuelas. Por otro lado, son esos mismos medios los que avalan la política de la coyuntura que llevan adelante las concejales Marta Testa y Carolina Torrilla del Frente Renovador. Está claro tanto en el reglamento interno como en la ley orgánica de las municipalidades cuáles son los derechos y obligaciones de los concejales que formamos parte de este honorable cuerpo. Como así también, y de la misma manera, queda absolutamente en claro que nuestros compañeros Gastón Zampone y Diego Vaquero no han incurrido en ninguna falta grave o leve que justifique el nuevo capítulo del circo protagonizado por las concejales Torrilla y Testa, que si no fuera porque llevan en sí con dudoso resultado la intencionalidad de hacer daño, promoverían sin lugar a dudas una línea de conducta más acorde con lo insustentable y gracioso de los planteos que con esta cuestión de privilegio. Por suerte en Cañuelas somos pocos y nos seguimos conociendo mucho, señor Presidente. Y como solemos decir, con buenos seres humanos podemos construir buenos concejales útiles para la comunidad. Por otro lado, la ecuación inversa también es una sentencia fatal, por lo que venimos a repudiar el ridículo planteo de las concejales en cuestión que se empecinan y las asiste el derecho, equivocado o no, de discutir siempre la coyuntura cuando no se produce mucha inseguridad, o no tienen nada de nuevo que decir sobre el sistema de salud, o les deja de llover durante 15 días, se quedan sin situaciones para salir en los medios y discuten la concurrencia de dos concejales a un evento futbolístico. La verdad que es lamentable esto. Nosotros no escapamos ni siquiera a lo ridículo de la discusión y el planteo. Y ahora y siempre, por más alocado que parezca, estamos dispuestos a dar nuestro punto de vista, sobre todo cuando se trata de la defensa de dos concejales que son buenos tipos, y así lo acreditan sus antecedentes, por todos y cada uno de los lugares donde han pasado. Pero por otro lado, estamos convencidos de que las concejales en cuestión quieren discutir este tipo de temas para salir en los medios y no tener que hablar de otros sobre los cuales no tienen posiblemente ningún tipo de definición o conocimiento. Nosotros queremos saber qué harían con ciertos temas que hacen el día a día de Cañuelas. Queremos discutir la gestión de gobierno y la política pública. Queremos saber, señor Presidente, entre otros temas, qué harían, por ejemplo, con la apertura del nuevo hospital. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no con la llegada de las tres universidades a Cañuelas y cuál es su proyecto de educación terciera para el futuro? Bueno, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con la apertura del segundo y tercer parque industrial? ¿Lo impulsarían o no lo impulsarían? ¿Serían capaces de llevar adelante estos proyectos que garanticen el trabajo a nuestra gente o prefieren discutir si el Intendente tiene la culpa de la lluvia? ¿Están de acuerdo con la compra del predio para la construcción de la planta de tratamiento de residuos después de haberlo alquilado durante 20 años o no están de acuerdo? ¿O habría que seguir alquilándolo? ¿Están de acuerdo con la obra de la planta de tratamiento de residuos que es una obra de 30 millones de pesos y que la gestionó este gobierno? ¿O es un tema que a las renovadoras no les interesa? ¿Están de acuerdo con que el municipio ha sufrido el mayor proceso de equipamiento vial o pretenden volver al pasado donde solamente tenían auto el Intendente? ¿Están de acuerdo con el esquema preventivo de salud que nos ha permitido bajar la mortalidad infantil del 25 al 7 por mil? ¿Y que hoy el municipio en su conjunto tiene un patrimonio de más de 360 millones de pesos? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿O pretenden volver al viejo esquema en el cual el municipio no tenía ni para comprar una lámpara? El empleo y el patrimonio de todos los cañuelenses. Simplemente no discuten estos temas y siempre están realizando distintos circos mediáticos. Ahora bien, podemos saber de una vez y para siempre cuál es el proyecto de gobierno y de comunidad que tienen las concejales Torrillo y Testa. Cada uno de estos temas y por supuesto es infinitamente más difícil y exige mayor responsabilidad que armar una nota porque dos concejales fueron a la cancha. Dicen que ningún viento favorable para aquellos que no saben dónde ir. En 8 meses de política pública, nada. Todo anécdotas y escándalos mucho. Invitamos a los concejales del Frente Renovador a que reflexionen, que intenten en primera instancia establecer un diálogo en principio dentro de su propia bancada y después con el resto de los concejales para discutir políticas públicas en serio, para hablar de verdad de los temas de los cañuelenses. La victimización especulativa, el escándalo premeditado, los bloques que no son bloques dentro del Consejo Liberante, pretenden llevarnos a un pasado al cual, señor Presidente, estamos seguros que los cañuelenses no queremos volver. Por el momento, gracias, señor Presidente, nada más. Un privilegio primero para decirle al concejal propinante que si piensa que Carolina es una chicana o quiso evadir de lo dicho la semana pasada, le quiero aclarar que me dio la oportunidad a mí de que el señor Castañeri me abre de frente, me abra la cara y me diga todas las cosas que dijo en la última sesión en la Lula de Belarrea, sobre mí, difamando cosas que no tienen idea, como de dónde vivo, a qué me dedico, si soy un concejal frustrado o no. Yo no me siento un concejal frustrado, yo quiero ser un interlocutor entre los vecinos y el Consejo Liberante, mi búsqueda cesa, han tratado de que voy en contra de la democracia, me parece una locura, disculpen la palabra, una estupidez que se me diga eso, que yo voy contra la democracia. Dentro de lo que hago, estoy dentro de lo que es la Constitución Argentina y tendrían que tener en cuenta que si el pueblo hace sonar sus escarmientos es porque la está pasando verdaderamente mal. Yo no le he hecho la culpa al Intendente ni la culpa a la lluvia, ni me escudo bajo la lluvia, que si llueve más o llueve menos. Mi miedo es que si el año que viene llueve a unos milímetros más de lo que llovió este año... Perdón, señor consejero, diríjase a la presidencia. Bueno, que llueve más de lo que llovió este año, a Máximo Palo lo van a encontrar en una laguna. Creo y les afirmo que si quieren, no creo que le tengan miedo a una manifestación o a que la gente vaya al frente del municipio a reclamar lo que le corresponde, que son su derecho, su derecho que están en nuestra Constitución. Nosotros vinimos con la idea de ser escuchado. Ningún concejal se acercó a ser escuchado, se acercó a hablar. El único funcionario que nos recibió es el señor Boyero, que ya le agradezco mucho que nos atendió, dio la cara, nos dijo que el problema que estaba pasando en Máximo Paz, en parte les correspondía a él en sus responsabilidades. Y sí, hicimos un recorrido que hoy, que lo esperamos hace un mes, más o menos que hicimos la manifestación, lo esperamos hasta hoy. Hoy se hizo presente en Máximo Paz, me ha mostrado que desde la fecha que hicimos la manifestación, han arreglado más de 40 calles, cuadras, es muchísimo arreglar más de 40 cuadras, cuando decían que solamente se podía empezar en septiembre, octubre, a arreglar las calles. Hoy en agosto le ganamos un mes a la infraestructura de Máximo Paz. Me dijo que están pedidos muchos caños de desagües pluviales, y mediante eso yo tengo que reconocer que si hay predisposición de trabajar y hay predisposición de laburar en lo que es la infraestructura de Máximo Paz y poder llevar a Máximo Paz un paso más adelante en lo que es infraestructura, vamos a poder estar bien. Yo como lo dije antes, desde la banca propuse un proyecto donde en las comisiones no se charla, no se habla, y lo que te dicen en las comisiones son que si no baja del ejecutivo, nosotros no podemos hacer nada. Me parece que encuentra un hueco el sistema, y donde si verdaderamente depende del ejecutivo, lo que fuimos a pedir es que del ejecutivo nos den la respuesta necesaria. De más, quiero aclarar que no voy por la cabeza de nadie, que no pido la renuncia de nadie, que solamente nos acercamos a la plaza a pedir ser escuchados. Y la verdad que somos escuchados, fuimos escuchados no por el intendente, no por ninguno de los concejales, pero fuimos escuchados por el señor Pablo Oviero, que muy amablemente se dirigió a Máximo Paz y nos dio respuesta y nos mostró cuál es el trabajo que se está haciendo. A nosotros, no es que no voy a ir a la plaza porque ponen un proyecto, una modificación de la ley orgánica para impedir que los concejales puedan participar de manifestaciones. Allá ustedes, si lo quieren votar, aprobar, yo sé cómo me tendré que manejar después, pero lo importante es que si no me quieren más en el Palacio Municipal de Cañuelas, lo que tienen que hacer es que Máximo Paz empiece a trabajar como lo están haciendo. Hoy en el barrio detrás de la vía, está la máquina motoliveladora, me ponen muy contento que trabajen, hay que hacer el estudio de escurrimiento, están trabajando sobre encima, me gustaría que se haga el estudio de escurrimiento que pedimos, así pueden ver bien dónde va la vertiente del agua. Bueno, nada más, era simplemente eso y decirle más que nada a los concejales que se dirigieron a mi persona en la sesión pasada que estoy acá, les doy la cara, voy de frente y que me digan lo que quieran decir. Gracias. De nada. En esta moción de privilegio me voy a referir a la nota realizada en fecha 23 de agosto por las concejales del Frente Renovador, donde dicen que pedirán un descuento de sueldo. No, señor presidente, nosotros no cobramos sueldo, cobramos una dieta. Ese descuento sería, lo están pidiendo para los concejales vaquero y zampone, porque no se presentaron a trabajar. Nosotros, señor presidente, no trabajamos, acá legislamos. Todo esto porque decidieron presenciar la final de San Lorenzo. Según ellas, en la nota que yo leo en el semanario local, dicen que le van a marcar la cancha. A lo mejor hacen un partidito y están de acuerdo de pegar algún faltazo como el de hoy. Yo pregunto, ¿acaso las ediles del Frente Renovador, a la hora de aportar ideas y defender un tema tan importante como es la inseguridad, que según su propio proyecto las preocupa o les preocupa? Sin embargo, el 29 de abril, en plena reunión de la Comisión de Legislación y Reglamento, donde estábamos todos los concejales del cuerpo invitados y donde participamos todos o casi todos, pero la representante del Frente Renovador, que estaba, se retiró sin previo aviso para asistir a una fallida marcha de inseguridad, fogoneada, en contra del gobierno por ellas. Esto fue apropiarse, quisieron apropiarse de una marcha con legítimo derecho. Cuando dijo que el narcotráfico es culpa de la inflación, porque la gente de algo tiene que vivir. Bueno, ¿será que está a favor de ese flagelo? Muy triste. Estamos esperando una disculpa al pueblo y al cuerpo, y a los peronistas también. Con respecto al descuento que ahora piden, ¿por qué la Presidente del Bloque del Frente Renovador no lo hizo cuando militaba para el PRO y el concejal Irigoyen no asistía ni a las comisiones y faltaba a las sesiones? Yo voy a hacer un ejemplo de campo, un dicho, ¿no? Es como el tero, tiene muchas agachadas y grita acá y tiene los huevos allá, en otro lado. Muchas ambiciones personales, con tantas idas y vueltas, así logró ser concejal. Este no deja de ser un cargo prestado, ya que en algún momento las bancas se terminan y ya nadie, llámese medios de prensa, se acuerdan de llamarte. Y estando como concejales al lado de la gente, pudimos revertir y remontar a Cañuelas, como un barrilete con cola, por supuesto, porque si no tiene cola, se cae. Por sobre todas las cosas, tratando siempre de dar soluciones. Por eso, por ahí muchas cosas no pasan solamente por escribir un proyecto o una nota. Nosotros somos oficialistas, cosa que les duele. Y como tales, cuando detectamos el problema del vecino, directamente en nuestro bloque, desde ahí hablamos con el funcionario del área. Y damos a la Edil, presidente del bloque del Frente Renovador, en algún tema le dimos respuesta y solución rápida para un vecino. Para la concejal era urgente, pero para el vecino parece que no, porque no realizó lo autorizado por el DEM. Además, con el agravante de que es empleada municipal como yo y debería conocer los pasos a seguir para lograr respuestas. Realmente creo en el reclamo genuino de la gente, en el derecho que tienen a manifestarse cuando hay una demanda o una necesidad. Lo que no creo es en la arenga de un funcionario que tenga que instigar o levantar gente para acompañarlos. La política no es un espacio o territorio donde se pueda volcar con liviandad expresiones con el objeto de tener un poco más de protagonismo mediático. Somos representantes del pueblo y necesariamente debemos, por sobre las individualidades, realizar una construcción colectiva, competitiva, útil a nuestro territorio y que nos permita modificar para bien la vida de nuestra gente. Es posible que en las distintas instancias que nos brinda la democracia lleguen a la banca legisladores que tengan trayectoria o no, que pueden haber acumulado amistades o enemistades, respeto o consideración. Puede ser tomado en serio o ser parte de un espectáculo que se asemeje a un grotesco circense. Difícilmente quien se monte en la confrontación por sí, no más, en la chicana barata, quien no pueda cosechar amistades, generar empatía, mostrarse conciliador, mostrarse respetuoso por el otro, difícilmente pueda llegar a ser un buen concejal con nuestros acuerdos. Estas son las cosas que le van a servir a Cañuelas. Y esto es lo que le va a dar el perfil del hombre o mujer que encabece las expectativas y pretenda representar a su pueblo. Pero cuidado, en esto no hay que creérsela. Este rol que circunstancialmente estamos representando, que nos lo prestó la gente con su voto, se fortalece conciliándose con la gente y con quien debemos construir colectivamente. Ha pasado en la historia que quienes se creían número opuesto arrancaron con mucha furia en los primeros metros, pero al llegar al disco llegaron cansados, desgastados y sin la expectativa de la sociedad. No olvidemos que el liderazgo es una oportunidad de servir y no de lucirse. Brego por el desempeño real del cargo y porque el vuelo deje de ser rasante y puedan tomar la altura que el rol del concejal merece. Gracias, señor Presidente. De alguna manera es que los concejales tienen herramientas para procurar el diálogo. Entonces cuando no hay ni siquiera un pedido de audiencia con el intendente, con algún responsable de área, para plantear las inquietudes, para plantear o para decir si están bien o están mal hechas las cosas, o para plantear cuáles son las necesidades, se acuden a las marchas. Entonces después pretenden hacer ver que los trabajos se hacen porque se impulsa una marcha. Es falso que la marcha es pacífica. Me tocó a mí protagonizar cuando salgo del municipio y intentando ver si había una vocación de diálogo conmigo, con un concejal. Porque estaba el concejal muerto, un par, un colega. Cuando veo que no hay actitud de diálogo, no me plantean nadie, solamente me insultan, continúo mi marcha porque sé que la institución, la democracia, las instituciones republicanas me dan la posibilidad de hablarlo. Ojalá el concejal esté la semana que viene en la banca. Así podemos charlar en las comisiones cuáles son las cosas que tenemos que consensuar, sobre qué tenemos que discutir, sobre qué tenemos que trabajar, dónde vamos a poner las prioridades. Yo no soy, la verdad, no soy rencoroso ni creo que esto forma parte de las formas de hacer política de algunos sectores. No tengo resentimiento alguno. Estoy dispuesto a tratar todos los temas. Pero tampoco me gusta que se falte la verdad. Después podemos no equivocarnos, podemos reconocer que nos equivocamos, podemos pedir disculpas, pero no me gusta que se falte la verdad. Entonces, se faltó la verdad en dos ocasiones. Primero diciendo que la marcha fue pacífica cuando yo sufrí agresiones, pero lo dejo en una anécdota y tampoco pretendo victimizarme. Digamos, forma parte de la forma de hacer política y no será la primera, ni será la última, ni me van a amedrentar. Pero tampoco es cierto que se procura el diálogo y tampoco es cierto que se realizan los trabajos de Máximo Paz porque se hace una marcha. Porque la marcha apura los tiempos del Ejecutivo. En todo momento dijimos que conforme el tiempo lo permita, íbamos a realizar los trabajos. Dejar en claro eso e invitar nuevamente al concejal a que participe de las comisiones y charlar el resto de las cosas que tengamos que charlar, como lo dice la institución democrática, en las comisiones donde corresponde. Muchas gracias, señor presidente. Alguien que es un concejal, como el caso del concejal suplente del Frente Renovador, no sepa que si un funcionario baja a hablar con una marcha o con gente que viene, lo hace sin la anuencia del intendente. Por supuesto que el intendente para eso tiene a sus funcionarios, para que bajen y hablen cada uno del tema que les compete con la gente. Quiere decir que directamente todos sabemos lo que está pasando, todos nos estamos ocupando. Y usted lo sabe bien, señor presidente, en cada reunión que tenemos con el señor intendente, cómo se ocupa, no solamente del casco urbano, del centro, de los barrios periféricos, sino de cada una de las localidades. Y cómo sabe cuáles son las necesidades, cuáles son los reclamos de cada localidad. Y por eso están haciendo todo un proyecto de obras para hacer. Cosa que yo creo, señor presidente, que lo vamos a poder ir haciendo. Pero por supuesto que sí. Ya le vuelvo a decir, porque tenemos la doble responsabilidad de saber que son los dos lugares, uno de los lugares donde siempre hemos ganado, donde la gente nos ha acompañado con el voto sin ningún tipo de retaseo y nos da ese compromiso de decir, vamos a responderle con obras, con trabajo y con dedicación. Nosotros no tenemos ganas, señor presidente, de hacer ningún show. ¿Sabe por qué no tenemos mucho tiempo? Porque mientras uno tiene que ir a hablar, los shows mediáticos, o presentar las cosas que uno va a hablar en el consejo, dársela a los medios antes de tiempo, nosotros todo ese tiempo rico, divino que tenemos, los concejales de este Frente para la Victoria, lo ocupamos haciendo cosas por la gente. Y por eso la gente cuando va a las urnas nos acompaña, señor presidente. Y esperemos que siga acompañándonos. Y además estamos tranquilos, porque vamos con la conciencia en paz que estamos haciendo. Todo para rendirle al pueblo el homenaje de decirles, gracias por habernos puesto el voto, no vamos a fallarles en nada. Gracias, señor presidente. No, simplemente para decir que nosotros vamos a acompañar el proyecto, es un sencillo proyecto de comunicación que me parece pertinente, porque hay cuestiones muy específicas que pregunta. Y me parece que para darle un cierto orden a la sesión, tendríamos que empezar a limitarlos a hablar de los proyectos presentados, porque para las contestaciones políticas de lo que ya pasó, de las cuestiones que pasaron, estaban las mociones de privilegio que ya fueron todas manifestadas. Con lo cual, sí decir que vamos a acompañar el proyecto, porque es un pedido de informe y está bien que quieran saber de todas las cuestiones que están preguntando sobre el SIC. Y aclararle a la concejal, pero opinante, que en el año 2003, en el corredor de la Ruta 3, ganó la Unión Cívica Radical, que no siempre se ganó en el corredor de la Ruta 3. La señora concejal se estaba refiriendo al tema puntual de Máximo Paz, así que estábamos debatiendo ese tema, señora concejal. Bueno, entonces ponemos a consideración del cuerpo el pedido de informe presentado por el Frente Renovador, aprobado por unanimidad. La necesidad de dotar a la fuerza policial de estructuras administrativas acordes con el crecimiento poblacional del distrito y el requerimiento de descentralizar la fuerza pública a fin de garantizar a la ciudadanía el acceso a esta y considerando que resulta necesaria en estos momentos la elevación de jerarquía de los destacamentos policiales de las localidades de Máximo Paz y Los Pozos para mejorar el servicio de seguridad en atención a la población actual de cada una de las comunidades de sus respectivas jurisdicciones. Que el destacamento de Máximo Paz se encuentre ubicado en el corredor de la Ruta 205, abarcando su jurisdicción a la comunidad de su nombre, con una población aproximada de 20.000 habitantes y extendiéndose por dicho corredor hasta la localidad de Vicente Casares. Que Máximo Paz es una de las localidades que detente el mayor crecimiento poblacional constituyendo el límite noreste lindando con José María Ezeiza. Que el corredor de Ruta 3 es la segunda comunidad con mayor cantidad de población distante a unos 10 kilómetros de la ciudad cabecera teniendo las particularidades de constituir el límite con el distrito más numeroso de nuestro país como lo es La Matanza. Que la necesidad de contar con una estructura de mayor jerarquía no puede ser evaluada solamente por el índice delictual, sino teniendo en vista las variables que indican el crecimiento de su población, el nivel de conflictos sociales, la oferta inmobiliaria, la ubicación de las comunidades dentro del distrito, los corredores posibles de ser objeto de delitos, etc. Que se encuentra funcionando en nuestro distrito la escuela descentralizada de policía que ya ha aportado al servicio policial local una cantidad de 19 egresados estimando algo más de 35 agentes para este año por cuanto a la incorporación de nuevos agentes a la fuerza permite la disponibilidad del recurso humano para incorporar al servicio de las subcomisarías solicitadas. ...razones a las expuestas. Que es oportuno señalar también que existen antecedentes de los vecinos de Máximo Paz y del corredor de Ruta 3 en el mismo sentido por notas que han hecho llegar al Departamento Ejecutivo Municipal que también existen antecedentes de gestiones realizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal con las autoridades del Ministerio de Seguridad que no obstante ello el Consejo Deliberante posee potestad de pronunciarse por ello el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria propone al Honorable Consejo Deliberante el siguiente proyecto de resolución artículo primero solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal realice las gestiones ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para elevar a la jerarquía de subcomisaría al destacamento policial de Máximo Paz artículo segundo provincia de Buenos Aires para elevar a la jerarquía de subcomisaría al destacamento policial de Los Pozos artículo... Gracias señor Presidente es muy claro en los argumentos de este proyecto en los vistos y considerando básicamente se expresa que se dan las condiciones de hecho para poder solicitarlo y cuáles son estas condiciones de hecho por un lado la necesidad por un lado es que las comunidades han crecido que la jurisdicción que abarca cada destacamento porque es la jerarquía que hoy tienen el destacamento de Máximo Paz y el de Los Pozos tiene una gran extensión y es necesario la descentralización de la policía pero también es necesario el acceso de la comunidad al servicio de la fuerza policial de tal forma que si pensamos en la coyuntura pensamos en hoy y si pensamos en el crecimiento poblacional deviene absolutamente necesario que se eleven esas jerarquías y además la escuela de policía va a continuar por lo cual también podemos descentralizar podemos obtener más recursos pero este este recurso humano que vamos a tener este año nos va a permitir quizá contener la dotación de personal que requiere una subcomisaría la aceleración del cuerpo el proyecto presentado aprobado por unanimidad la club que este proyecto prevé atender la demanda de educativa actual en el distrito cubriendo los niveles inicial primario y secundario que esta iniciativa contempla crear un ámbito educativo único en la región ya que no existen registros en cuanto a que un club deportivo emprende un proyecto de esta magnitud que el Cañola Fútbol Club tiene previsto iniciar las actividades durante el próximo ciclo lectivo que el Estado debe reconocer este tipo de iniciativas y apoyarlas ya que brindan una mejor calidad de vida para las comunidades por ello el bloque del Frente para la Victoria Unidos Organizados y Solidarios propone al Honorable Consejo Deliberante de Cañuelas el siguiente proyecto de resolución artículo primero solicitar al Honorable Consejo Deliberante de Cañuelas declarar el proyecto Centro Educativo Cañuelas Fútbol Club Escuela Club de interés legislativo social y cultural el club Cañuelas ha emprendido este proyecto que ha dado tan buenos resultados en otro tipo de instituciones deportivas y sociales en el país es un proyecto que no tiene registros aquí en Cañuelas tampoco en distintas localidades de la región de alrededor de Cañuelas que un club deportivo que se encuentra en la actualidad porque si no fuese por eso tal vez este tipo de proyectos no podría ni siquiera imaginarse se encuentra en muy buen estado y en funcionamiento pleno y con un compromiso enorme trabajando para la comunidad un proyecto de escuela para educación primaria inicial y secundaria señor presidente que nos va a aportar y somos conscientes de la función social que cumple el club Cañuelas pero yo quiero recordar que el árbol no nos tapa el bosque porque nosotros tenemos una escuela de deporte que es el CEF 53 que cobija todas las actividades deportivas y que está y que está siendo desatendido y no cumple las funciones que debe cumplir este bloque va a acompañar el proyecto porque es sumamente importante y porque nos interesa el progreso del club de la sociedad y del partido de Cañuelas gracias señor presidente darle a la concejal preopinante que por ahí se interiorice un poco lea un poco más los proyectos antes de de fundamentar sus opiniones el proyecto trata sobre un centro educativo o sea va en paralelo con la función social y deportiva del club pero habla sobre educación nada más gracias no un poco era para ratificar las palabras del concejal Mohan y clarificar también que no tiene nada que ver una cosa con la otra el CEF es una instancia deportiva un organismo deportivo que depende de la provincia de Buenos Aires bueno simplemente para hacer público mis felicitaciones a la dirigencia del club Cañuelas por semejante iniciativa y la verdad que esto no merita ningún tipo de discusión todo lo que sea emprender una iniciativa de este tipo para aumentar la base de sustentación educacional en la ciudad que otra cosa se puede decir de esto más que felicitar a toda la gente que se está esmerando para poder llevar adelante este proyecto que realmente les va a llevar mucho tiempo y nosotros vamos a apoyar desde lo que modestamente nosotros podamos así que simplemente decir esto señor presidente y vamos a acompañar el proyecto por supuesto era un gran marcador de punta todavía lo tengo en el recuerdo bien entonces ponemos a consideración del cuerpo el proyecto presentado aprobado por unanimidad el estado en que se encuentran algunos carteles de publicidad colgante en el centro de la ciudad y considerando que muchos comerciantes publicitan sus negocios con cartelería que van suspendidas sobre la vía pública sostenidos por columnas que algunos son de dimensiones consideradas y ocupan gran parte de la calle que por la colocación de ellos los comerciantes tributan al municipio a través de la tasa de publicidad y propaganda como publicidad saliente marquesina toldos etcétera que se debería tener un control en cuanto a la seguridad y mantenimiento de estos ya que se observa como muchos están en estado de abandono con desprendículo primero solicitar al departamento ejecutivo municipal realice un relevamiento de la cartelería colgante en la zona comercial de Cañuelas a los efectos de controlar las condiciones de seguridad en que se encuentran los mismos artículo segundo de forma lo firman los concejales del Frente Amplio UNED y ahí ven la condición que están algunos carteles que pueden en el futuro poder producir algún daño mayor y bueno justamente evitar de que eso suceda habría que hacer un control hay carteles que hay que arreglarlo fijarlo de mejor manera y bueno este proyecto justamente está enfocado a eso a fiscalizar en la condición que están esos carteles para el proyecto presentado por el FAUN aprobado por unanimidad considerando que la bajada y subida de la ruta nacional número 3 reviste un peligro permanente a la altura de la calle Pueyrredón en el barrio Los Pozos que por allí cruzan diariamente alumnos que concurren a las escuelas primarias número 25 y a la escuela EN número 6 educativa nacional enseñanza media que el destacamento policial del barrio Los Pozos está enclavado sobre dicha arteria que es incesante la circulación de autos camiones y colectivos por dicha colectora desde Santa Anita y Pelufo que la falta de control en el tránsito del lugar ha ocasionado serios inconvenientes incluso casos de accidentes como los ocurridos en los últimos tiempos que el centro de jubilados de la fe la unidad sanitaria y evita de los Pozos del jardín de infantes número 910 generan un flujo de peatones y conductores en dicho sitio diariamente que es necesario velar por la seguridad vial con medidas preventivas para no padecer hechos lamentables por ello el bloque de concejales del frente para la victoria propone al honorable consejo del liberante de Cañuelas el siguiente proyecto de resolución artículo primero solicitar al departamento ejecutivo municipal intercede ante los organismos correspondientes para la colocación de un semáforo a la altura de colectora y ruta nacional número 3 a la altura de la calle puirredón en el barrio de los pozos es un cruce realmente que se torna peligroso por eso señor presidente es que nosotros le solicitamos al departamento ejecutivo municipal que interceda ante los organismos pertinentes el proyecto presentado aprobado por unanimidad de educación punto 3 3 expediente C 194 barra 14 mesa de entrada 79 13 proyecto de ordenanza número 156 barra 14 del departamento ejecutivo municipal autorizar al departamento ejecutivo municipal a la compra de 10 móviles para la guardia urbana tiene la palabra la conseja Almirta Baez muy bien entonces ponemos a consideración del cuerpo la inclusión del orden del día para ser tratado en un cuarto intermedio aprobado por unanimidad punto 3 14 expediente E 195 barra 14 mesa de entrada 79 14 proyecto de ordenanza número 157 barra 14 del departamento ejecutivo municipal escrituración social social de inmueble tonel pro pasa la comisión de legislación y reglamento punto 3 15 expediente C 196 barra 14 mesa de entrada 79 15 proyecto de ordenanza número 158 barra 14 del departamento ejecutivo municipal convalidar convenio municipio vialidad provincial por asfalto de nuda hondo y altimetría en camino de tierra tiene la palabra el concejal Andrés Mauján gracias señor presidente es para solicitarle la incorporación al orden del día y que sea reservado el expediente sobre la mesa para ser tratado en un cuarto intermedio punto 3 16 expediente C 197 barra 14 mesa de entrada 79 16 proyecto de ordenanza número 159 barra 14 del departamento ejecutivo municipal convalidar convenio municipio de dirección de geodesia de la provincia de Buenos Aires tiene la palabra el concejal Gastón Zampone el orden del día y que sea reservado sobre la mesa para ser tratado en un cuarto intermedio por la comisión correspondiente muy bien ponemos a consideración del cuerpo la inclusión en el orden del día el tratamiento en un cuarto intermedio aprobado por unanimidad 21 a 25 horas pasamos un cuarto intermedio para tratar los expedientes que quedaron sobre la mesa por las comisiones respectivas siendo las 21 a 45 horas reanudamos la sesión y por secretaría leeremos los despachos del cuarto intermedio y luego de votarlo seguiremos con el cuarto punto del orden del día despachos de comisiones voy a leer el primer despacho del cuarto intermedio visto el expediente D-181-14 mesa de entrada 78-99 nota Daniel Zuck director de Canal 5 solicitándose declara interés legislativo y cultural a la serie televisiva relatos insólitos que se presentará en el Inca Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y considerando que dicha serie concursará en el próximo llamado a concurso por el Inca Instituto Nacional de Ciencias y Artes y Audiovisuales en el rubro Series de Ficción Federal e integrará el BACUA Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos que relatos insólitos es una serie de ficción de 8 capítulos de 26 minutos de duración cada uno y convocará varios técnicos y actores locales generando trabajo genuino que sería la primera serie de ficción producida por una productora de cañuelas incorporando técnicos actores y vecinos de nuestro distrito que gracias a los logros obtenidos con otros proyectos declarados de interés cultural por este honorable cuerpo como cuidemos nuestra casa bajo resolución número 4909 o el Telefim la soñada con la resolución número 48 barra 12 le ha servido a su director Daniel Zuc más allá de su talento ser galardonado y becado por el Inca Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que esta serie estará co-dirigida por el señor Jorge Nisco ganador de varios Martín Fierros y uno de oro entre ellos y director entre otras cosas de Poliladron RRDT Mujeres Asesinas etcétera y actualmente preparando una versión de Violeta 3 para Walt Disney que esta comisión convencido del esfuerzo del director Daniel Zuc que a través de los años sigue generando proyectos tan importantes de interés social y cultural para toda la comunidad confirma con sumo agrado la declaración solicitada por ello los integrantes de la Comisión de Cultura y Educación en general y particular en cuarto intermedio por unanimidad proponen al Honorable Consejo Liberante la sanción de la siguiente resolución artículo primero declarar de interés legislativo y cultural a la serie televisiva relatos insólitos codirigida por el señor Daniel Zuc y el señor Jorge Nisco producido por Canal 5 comunitario a cargo del señor Daniel Zuc y que será presentado en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales artículo segundo enviar copia de la presente sanción al director de Canal 5 señor Daniel Zuc para su conocimiento artículo 3 de forma y lo firman los concejales de la Comisión de Cultura y Educación a consideración del cuerpo aprobado por unanimidad antes de continuar aprovechando la presencia de Daniel Zuc yo quería primero felicitarlo por la iniciativa y obviamente desearle la mejor de las suertes en este concurso desearle este aplauso y bueno la mejor de las suertes en este concurso porque la verdad siempre nos acompaña no solamente cuando sesionamos acá en Cañola sino que también en las localidades y eso es digno de destacar así que muchísimas gracias y mucha suerte seguimos con el expediente C-194 proyecto de ordenanza del DEM número 156 del 14 de la compra de móviles artículo primero autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal la adquisición de los vehículos que a continuación se indican 7 se dan 4 puertas motor 1.4 en Astero con dirección asistida ABC de color blanco marca Chevrolet modelo Prisma LT 3 camionetas 4x2 motor 2.8 diésel dirección asistida ABS color blanca marca Chevrolet modelo S10 LS artículo segundo la mencionada adquisición se realizará mediante compra directa de acuerdo al normado en el artículo 156 inciso 10 de la ley orgánica de las municipalidades como así lo prescripto en el artículo 194 del reglamento de contabilidad y administración municipal con el cumplimiento de los requerimientos que de ellos surgen artículo 3 cumpla se con la operatoria de adquisición establecida en el artículo primero con no menos de 3 presupuestos en análisis por el secretario de seguridad y el contador municipal artículo 4 de drogue se la ordenanza número 3002 barra 14 artículo 5 de forma y lo firman los concejales de las comisiones de legislación y reglamento y presupuesto y hacienda a consideración del cuerpo aprobado por unanimidad el expediente de relevamiento planealtimétrico para la pavimentación y repavimentación de calles en la ciudad de Cañuelas confección del proyecto ejecutivo de pavimentación repavimentación y desagües 2 pavimentación en la localidad de gobernador Udaondo confección del proyecto ejecutivo de pavimentación repavimentación y desagües artículo 2 de forma lo firman los concejales de legislación y reglamento a consideración del cuerpo aprobado por unanimidad entre el ministerio de infraestructura de la provincia de Buenos Aires dirección de geodesia y la municipalidad de Cañuelas artículo 2 de forma lo firman los concejales de la comisión de legislación reglamento e interpretación a consideración del cuerpo aprobado por unanimidad que incluya monumentos y edificios antiguos del cementerio local a consideración del cuerpo aprobado por unanimidad punto 4 2 expediente y 32 barra 14 mesa de entrada 77 18 proyecto de comunicación del frente renovador número 24 barra 14 comisión de legislación reglamento e interpretación archivar el expediente por haberse cumplimentado con lo solicitado a consideración del cuerpo aprobado por unanimidad punto 4 hacemos esta salida hoy en la reunión parlamentaria ayer perdón en la reunión de comisión el frente renovador por intermedio de Carolina Torrilla su presidenta en principio no iba a acompañar con este despacho sin embargo hoy obviamente cambió de posición en la reunión parlamentaria es por eso que el proyecto sale aprobado con la unanimidad ¿está bien? entonces ahora sí continuamos punto 4 4 expediente A 170 barra 14 mesa entrada 78 91 proyecto de resolución del DEM número 140 barra 14 comisión de legislación reglamento solicitar al departamento ejecutivo poner a disposición asistentes sociales para tramitar la tarifa suciedad del gas es un proyecto del FAUN perdón a consideración del cuerpo aprobado por unanimidad P104 barra 14 y EI 151 barra 14 mesa de entrada 77 94 7802 y 7864 proyecto número 80 nota de vecino y nota de vecino torterolo comisión de obras públicas archivar los expedientes por plazos vencidos quedando a la espera de respuestas para reflotarlos a consideración del cuerpo aprobado por unanimidad R25 barra 14 B26 barra 14 y B29 barra 14 mesas de entrada 77 09 10 11 12 y 15 proyectos número 15 16 17 18 21 barra 14 comisión de obras públicas archivar los expedientes por plazos vencidos quedando a la espera de respuestas para reflotarlos a consideración del cuerpo aprobado por unanimidad punto 49 expediente R 165 barra 14 mesa de entrada 78 86 proyecto de resolución número 135 barra 14 comisión de obras públicas un proyecto del faunen solicitar al departamento ejecutivo estudie la factibilidad de retirar el reductor de velocidad ubicado en calle San Martín al 300 de Santa Rosa a consideración del cuerpo aprobado por unanimidad siendo las 21 59 minutos se da por finalizada la décima sesión ordinaria del año 2014 muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes muchas gracias también a los medios por acompañar y que tengan todos buenas noches gracias a todos los que estuvieron presentes